¿Qué tal amigos de Media Cancha? Abrimos el espacio de la polémica, el fracaso que ha sido la selección mexicana sub-20 en esta justa mundialista ha dado mucho tema de qué hablar, si las oportunidades llegan o no llegan para los juveniles mexicanos, si los extranjeros están bloqueando ese espacio y algunos obviamente dan su opinión y dan su punto de vista, muchos en especial los que en este momento están viviendo este fracaso pues opinan de que sí, no se les está dando esa oportunidad y que es parte de este fracaso el no tener las puertas abiertas para los juveniles pero Zambuesa, luego de no conseguir el título con el León, pues también da su versión y habla de que para el extranjero no es sencillo que no llegas nomás así y ya eres titular, que tienes que ganártelo y si no, de regreso a tu casa Pobrecitos, cuánta presión tienen, ¿verdad? Bueno, el caso creo que tiene que ver el problema con la cantidad, con el exceso de extranjeros yo no dudo que haya extranjeros buenos que le aportan mucho al fútbol mexicano, el propio Rubens es uno de ellos con todo y sus marrullerías, con todo y que es de esos tipos que de repente les da por golpear con mala fe y hay que decirlo, pero con todo y todo es un tipo que futbolísticamente tiene una calidad impresionante en el tiempo, en su mejor tiempo en México, cuando traía a la América, realmente era un tipo que movía los hilitos de la América y no es fácil cargar con esa presión de ser el hilo conductor de un equipo tan importante como el América esa parte, se la reconozco, tiene muchísima calidad y como él, muchos otros que vienen a aportar el problema es que cuando abres en exceso las fronteras de nuestro fútbol, viene cada bulto que si yo entiendo que Rubens diga que hay presión porque si no juegan bien se regresan a su casa sí, pero se regresan en un año ya que les vence el contrato y mientras ese año esos bultos ya le taparon el lugar a un mexicano esos son el problema, no Rubens, Rubens tiene calidad para estar acá responde en la cancha cuando debe, me parece que ese tipo de jugadores no son problema pero cuando viene cada bulto, porque abres en exceso para que los dirigentes puedan hacer negocio porque muchos de ellos manotean dinero con esas transacciones ahí es donde está el verdadero problema del fútbol mexicano más allá del extranjero, del futbolista que venga, que creo que es el, si lo invitan y lo traen pues vámonos, es la mejor oportunidad, es el directivo, lo que bien dice César el que ve la oportunidad de hacer negocio con un negocio que tal vez ya viene desde atrás no solamente gana el futbolista ni el representante, gana el directivo del que vende y del que compra es un negocio redondo si, y no se trabaja con los mexicanos para poder hacer ese negocio con gente del fútbol de Europa por ejemplo como se hace en Argentina o en Brasil, que se forman jugadores para exportar a Europa acá se prefiere el negocio con jugadores del extranjero que te puede costar 5 pesos te pago 5 pero me regresas 2 y ahí se hace el movimiento y que futbolísticamente pues no aporta nada, simplemente la ganancia pues es económica pero también el mexicano, si ve el joven mexicano, si en este caso si ve que el extranjero de repente hay extranjeros que llegan y por un precio como caso de Nico Castillo pues el técnico casi casi se ve obligado a ponerlo por lo que costó aunque en la cancha no rinde pero se va a morir con la suya pero si el joven mexicano ve que el extranjero que llega es de medio pelo, es un bulto como dice César creo que también tiene que trabajar y formarse y prepararse para competirle y decirle al técnico aquí estoy, el técnico no te va a regalar nada, ya se lo dijo en su momento Setién a Lainez aquí no le vamos a regalar un puesto, hay que ganárselo entonces también hay que, en la mentalidad del jugador mexicano pues la competitividad la competencia para ganarle esos puestos y que después el dirigente se dé cuenta de que aunque está el negocio de por medio, mejor le doy la oportunidad al joven que traerme un extranjero y es que podrían ser casos muy marcados, yo les pondría dos y el más recurrente el de JJ Macías que llega a León y todos pensábamos que no iba a ser ni siquiera la segunda alternativa de Nacho Ambriz y a base de jugar, de tener minutos y de aprovechar esos minutos termina por ganarse ese puesto que tanta falta le hizo en la final al equipo de León y yo me hago el otro extremo, el caso de Chofis con Guadalajara cuántas oportunidades al juvenil del Guadalajara ha recibido por tantos técnicos que han pasado ahí y no termina por explotar Sí, y ahí ni siquiera tiene la presión de extranjeros encima, imagínate Sí, 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 el fútbol mexicano es así, pero eso creo que tiene que ver con la mentalidad de cada uno hay tipos conformistas, me parece que Chofis hasta hoy ha demostrado una personalidad conformista tiene lo que tiene, gana lo que gana y ya, no le tira mucho más allá pero hay otra parte que sí tiene que ver con la estructura del fútbol mexicano con los malos vicios que tenemos ya muy arraigados y por ejemplo, ahí pongo esto que es el primero que me viene a la cabeza es Henry Martín o sea, ahí sí, es un baluarte del fútbol mexicano que está bloqueado por un extranjero que está en la cancha por imposición porque no me digas que Nico Castillo te juega más que Henry Martín hoy, yo no dudo de su capacidad, que pueda llegar a explotar y que pueda ser algún día aquel que con pumbas metía un montón de goles pero hoy no lo es y sin embargo juega y tiene en la banca Henry y Henry cada que entra metía cantidad de goles eso te habla de que el fútbol mexicano sí tiene ese tipo de problemas y sí se tiene que erradicar ojalá todos los técnicos aquí fueran como Setién ya lo mencionabas ahorita que te digan, yo no te voy a regalar nada y que el piojo dijera, no, a mí me vale si costaste 16 o 17 millones de dólares yo voy a poner al que mete goles no al que costó mucho dinero ojalá, pero desgraciadamente el fútbol mexicano no es así porque a ese que costó 16 o 17 millones anda tú a saber cuánto se quedó ahí en el camino y que le tengan que decir al piojo oye, pues mételo porque mira, pues ya hicimos esto y si no hay que ponerlo en la cancha porque pues ya en eso quedamos ojalá el fútbol mexicano fuera mucho más limpio sí, transparente y creo que lo del pacto de caballeros es esto que se está por romper o que por lo menos está para que ya no se trabaje creo que le puede ayudar mucho a esto porque ese mismo jugador en el caso de Henry Martínez no me quieres aquí, no juego me voy a otro y me voy libremente claro sin necesidad de que tú me dejes no es gratis bueno, pero esos vicios son de muchos, muchos años en nuestro fútbol mexicano gracias compañeros gracias nosotros somos la pelota la invitación para toda nuestra gente porque este próximo 5 de julio nos vamos a presentar de nueva cuenta en el Auditorio Telmex de Guadalacara, Jalisco con todos nuestros éxitos y muchas sorpresas ¡los esperamos! ¡los esperamos!